Dale, dembow, pa' que la nota le suba y la calentura la ponga bien uva pa' que bien segura mueva la cintura y pa' lo oscurito pasa el travesura ¡Qué genial, mach! Que las notas le suba, dale mami, pégate Que las notas le suba, déjame pa' por enfarte su Que las notas le suba, déjame, le suba Deja que le suban las notas que hay es que la gana se alborote En la casa con esa ventana bota y su naviera cómo se comporta Cada vez que reggaetón de la sucesoria se da La plática pero cuando está activa la chica se movida Y en el medio de la pista se roba el show Y hasta las amigas le cogen envidia porque saben que ella es la que mata el dembow Su loca lo mata cuando se arrebata Domina la fraca que con perro lo mata ya Y su forma de bailar dembow son sacas Devuelve y te quita la vaca Que con su nota lo mata cuando se arrebata Domina la fraca que con perro lo ataca Y su forma de bailar dembow son sacas Devuelve y te quita la vaca Que la nota le suba 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 Mi nena aparte Cada vez que mueve la cintura perro aparte Esto sabe que esta dura dura Comparte que tu sabes lo que ando buscando Así que hazme el favor Pa' salir ganando Mi nena aparte Cada vez que mueve la cintura perro aparte Esto sabe que esta dura dura Comparte que tu sabes lo que ando buscando Así que hazme el favor La actividad Yo ni rica la mi nena aparte La actividad Ya que nos perdure la suda La actividad La actividad Elylene La actividad La actividad La actividad La actividad Soprano, Blackstack, Under Jersey, el dinamite daño. Luyan, Luyan, Luyan. Y el de Lendor Pérez suba, 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 y el de Lendor Pérez suba. Y el de Lendor Pérez suba, 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 suba.